¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy empezamos la jornada con algunas brumas, algunos bancos de niebla, especialmente en puntos de Salamanca, también de Burgos, que han ido desapareciendo conforme avanzaba la mañana y todo ello con unas temperaturas mínimas muy similares han subido también en algunos puntos. Aún así destacamos los 7 grados bajo cero que registraban los termómetros de Robleda Cervantes en la comarca de Sanabria. Brumas y bancos de niebla que también aparecían, como les decíamos, en puntos de Zamora. Esta imagen nos la manda José Miguel de Uñapozo desde la comarca de Aliste, concretamente desde Sarracín. Y en las imágenes del satélite Meteosat seguimos hablando de pocas novedades y es que tenemos una ausencia total de nubosidad solamente gracias a los vientos del Levante que aportan humedad. Tenemos más nubes en puntos del Estrecho, en puntos del Sudeste y también en otros puntos del Mediterráneo que también desaparecían conforme avanzaba la jornada en nuestra comunidad. Un tiempo mucho más estable, quitando de esas brumas que aparecían a primeras horas, pero la tarde en general será bastante despejada. Y el pronóstico para los próximos días nos sigue hablando de esas altas presiones que en este caso tienden a desplazarse más hacia el este de la península ibérica, por lo que podrían aparecer, ya lo vemos aquí, algunas manchas de precipitación fruto del acercamiento de algunas vaguadas que podrían traer una mayor nubosidad. Incluso algunas precipitaciones como después veremos de cara al fin de semana. Eso también lo podemos ver en el mapa, 500 hectopascales a unos 5.500 metros de la temperatura del aire, donde observamos con esos tonos amarillos ese desplazamiento de la dorsal anticircónica hacia el este, con esos tonos más claros incluso azulados de esta vaguada que nos cruzaría de cara al fin de semana. Eso sí viene bastante desgastada, pero aún así, como les decíamos, traerá algunos chubascos, sobre todo en el norte de nuestra comunidad y todo ello con unas temperaturas que especialmente las máximas están siendo muy elevadas. Si vemos la previsión podemos observar cómo seguimos con esos tonos anaranjados, fruto de esas masas de aire cálidas que nos están afectando, que dejan temperaturas mínimas por la noche gracias a esa estabilidad atmosférica muy bajas, pero por el día tenemos esas temperaturas mucho más cálidas e incluso de cara al jueves podríamos tener algo de calima en zonas del oeste de nuestra comunidad. Con esta situación, por lo tanto, vemos el mapa de símbolos para esta tarde. Seguimos con cielos totalmente despejados, solo con algunas pinceladas de nubes altas y la nota más destacada de la jornada es ese aumento de las temperaturas máximas y es que vuelven a subir, especialmente en puntos del centro y también del este, llegando a valores que superarían los 15 grados e incluso los 17 grados en Soria. Y mañana en nuestro país esperamos otra situación, una nueva jornada de estabilidad solamente con esos flujos de levante que veíamos antes, tendremos más nubosidad en puntos del estrecho, incluso con alguna precipitación de carácter bastante débil, nubes también una jornada más en puntos del sudeste y del Mediterráneo, sobre todo a primeras horas ya que la tarde quedaría bastante más despejada y en el resto de la península ibérica una situación mucho más estable, solo con algunas brumas y bancos de niebla, sobre todo en zonas del Ebro y en puntos también del norte de Aragón y unas temperaturas que las máximas siguen ascendiendo muchos puntos del interior y de la mitad norte, superaremos los 15, incluso en puntos de Andalucía, podríamos superar los 20 grados. Y mañana hablaremos en nuestra comunidad nuevamente de ese tiempo totalmente anticiclónico estable y de cielos azules, es el caso de León, donde tendremos pocas nubes en el cielo. Solo al final de la jornada podrían aparecer algunas pinceladas de nubes altas en zonas del Bierzo sin más consecuencias y todo ello con esas temperaturas que durante el día siguen siendo bastante agradables con esos 16 de León, 17 de Astorga y una jornada más. También seguimos con algunas heladas con 4 bajo 0, los termómetros de la Bañeza un grado bajo 0 en León. Y en Palencia y en Burgos una situación exactamente igual de cielos azules, solo algunas brumas, algunas nubes bajas en puntos de las Merindades, en principio poca cosa. Y todo ello con unas temperaturas que por la noche descienden en zonas sobre todo de Palencia, con esos 4 bajo 0 de Carrión de los Condéz y máximas que siguen por encima de los 15 grados. Hoy suben bastante en Burgos, mañana vuelven a superar, como podemos ver, esos 16 de Burgos o los 17 que tendremos en los termómetros de Lerma. En Soria y Segovia una situación nuevamente de cielos azules, pocas nubes sobre el cielo, lo más destacado por aquí, las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. Las mínimas vuelven a bajar de los 0 grados con esas heladas bastante extensas, destacamos esos 6 bajo 0, por ejemplo, de Cuellar con 18 de máxima, nuevamente mucha amplitud térmica, mucha diferencia entre la mínima y la máxima. Y en Soria también valores que llegan a esos 3 bajo 0, temperatura mínima en el Burgos de Osma o esos 18 de máxima en los termómetros de Almazán. Pasamos a destacar como cada día el tiempo de Salamanca y también de Ávila por aquí, cielos totalmente despejados y también algunas pinceladas de nubes altas al final de la jornada, entrando por zonas de Vitigudino, también de Ciudad Rodrigo, pero como les decimos ya será el final del día y todo ello con unas temperaturas que por aquí las máximas ascienden, sobre todo en puntos de Salamanca llegando a esos 18 de Alba de Tormes en Ávila. En general situación muy similar, temperaturas muy similares a las de hoy con esos 18 del Madrigal de las Altas Torres o 15 en los termómetros de Piedraíta. Y finalmente en Zamora y Valladolid situación de cielos totalmente despejados, también aparecen por esta zona algunas nubes altas al final de la jornada en puntos de Sanabria. En general por el oeste de Zamora y con unas temperaturas mínimas que siguen bajo cero, destacamos los 5 bajo cero de Puebla de Sanabria y máximas que vuelven a superar los 15. Suben sobre todo en zonas de Zamora con 18 en la capital zamorana y también destacamos esos 17 en Tordesillas. Y el avance para los próximos días nos habla de algunos cambios en el cielo, destacamos la previsión para el jueves. Este día amaneceremos con cielos muy despejados, una mañana bastante soleada, sin embargo conforme avance la jornada las nubes irán apareciendo por puntos del noroeste, irán cubriendo los cielos. Incluso la segunda mitad del día esperamos algunas precipitaciones de carácter débil en puntos del extremo norte, también en zonas del Bierzo y de Sanabria. En el resto ya nos esperamos precipitaciones y con temperaturas que siguen bastante elevadas, nuevamente esos 17 o 18 grados. Incluso este día tendríamos algo de calima en zonas del oeste de la comunidad y parece que el viernes esas temperaturas van en claro descenso, especialmente esas máximas, ya se quedarían entre los 10 y los 12 grados. Y todavía sobre todo a primeras horas seguiríamos hablando de algunas precipitaciones en el extremo norte de nieve entre los 1000 a 1200 metros y alguna precipitación poco destacada con ese frente de nubes que iría cruzando desde el noroeste hacia el sureste. Pero como les decimos en principio las precipitaciones serían bastante débiles y finalmente el sábado una situación mucho más estable con más ratos de sol. Aún así tendremos bastantes intervalos de nubes y esas temperaturas máximas que gracias a esa mayor insolación volverían a ir ascendiendo incluso llegando a esos 13 o 14 grados. Y para ir terminando les recordamos que pueden mandarnos sus fotografías del tiempo a nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro correo electrónico. Empezamos con estas imágenes de brumas y bancos de niebla que aparecían a lo largo de la mañana en zonas bajas. En este caso nos manda la fotografía Ángel Cortazar desde Entrambasaguas de Mena, al norte de la provincia de Burgos. Más imágenes de estas nieblinas y también de estas heladas que afectaban estos días a la capital palentina. Fotografía que nos manda Marco Antonio Rojo esta noche por allí. Han tenido una temperatura mínima de 4 grados bajo cero. Imágenes ahora de cielos despejados solo con algunas pinceladas de nubes altas en zonas de montaña. En este caso la fotografía nos la manda Milagros Molero desde Castil Ruiz en Soria. Y acabamos nuestro recorrido con esta fotografía que nos manda Javier Cibantos desde Balsaín en Segovia con estos tonos más pardos del suelo. Y es que nos comentaba que se nota la ausencia de precipitaciones. Por nuestra parte aquí lo dejamos. Recuerden por lo tanto que seguimos con esas temperaturas durante el día especialmente elevadas. Aunque parece que llegarían más nubes de cara al fin de semana. Incluso algunas precipitaciones que acaben de pasar. Una feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!